Ella me pide a rito que yo la echan back, que soda tras los masacres. Basta y fumamos como tres, sino ando con cuando nos amo el plan B. Me pide a rito que yo la echan back, que soda tras los masacres. Basta y fumamos como tres, sino ando con cuando nos amo el plan B. Basta la cintura, ando con puro monicate. Un pote de pastilla, voy en mía y en la oreja haciendo bate. Una gata que dice enrola, espera que yo lo mate. Tiene un corte chambe ahora con su labio negro mate y la chambe. Me dijo tengo amigas y eran diez, marcianes que se enteró que masacres. Fue en busca y cuando el tren entero lo come maría. Y no noté que eran veinte, no eran diez. Ella me pide a rito que yo la chambe, que soda tras los masacres. Basta y fumamos como diez, sino saco condones usar plan B. Pida grito que yo la chambe, que soda tras los masacres. Pida grito que yo la chambe, que soda tras los masacres. Basta y fumamos como tres, sino ando con cuando nos amo el plan B. Pida grito que yo la chambe, que soda tras los masacres. Basta y fumamos como diez, sino como cuando nos amo el plan B. Le meto a toalla, ella sabe que le cae. Me gusta Luffy, que traje este rescato en las naves. Ando volando a un jarabe, mami no me hables clave. Me gusta que sea directa y a ti te gusta rapido, también suaje. Y te corro pa' la Welfie, que le meto, no me saco la lipi. Pa' fumar el grammo creepy, ponte freaky, pitito pa' que actriz te mueves. Te comunique, dale tu calling, después de la chambeate ahí móvil. Deje tu número en tu móvil, pégate que me gusta como te mueves. Pa' que en el pecho vos te acomodias. La chambe, le gustó, prende el hilo, esto lo prendo yo. Pérezame con el Rimi, ponte a mi chum, bro, clínico, clínico. Pilarito que yo la chambe, queso de atrás lo masacre. Basta y fumamos como tres, sino andoco cuando nos amo el plan B. Pilarito que yo la chambe, queso de atrás lo masacre. Basta y fumamos como tres, sino andoco cuando nos amo el plan B. Chau. Chau. how